¡Buenos chicos! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos perfectamente bien Y... ¡Oh! Estoy nervioso, estoy nervioso y supongo que podréis entender por qué Puede ser la primera vez que me clasifique para jugar, para competir este fin de semana FUT Champions Sí, así es, aún no me he clasificado en todo lo que llamamos de FIFA a jugar el torneo O el torneo, sí, a jugar la, 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 la esta, tío, el campeonato FUT Champions No sé cómo decirlo, pero bueno, estamos aquí en la final del torneo para clasificarte a, 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 a FUT Champions Tío, no sé hablar, es que se nota que estoy nervioso Y bueno, eh, tengo un equipo de todos franceses, lo vais a ver ahora Y la verdad que estoy jugando bastante bien con ellos Llevo, este va a ser el cuarto partido que juegue, estamos en la final Entonces, ya hemos jugado los octavos, los cuartos, las semifinales Y ahora vamos a la final, será el cuarto partido, ¿vale? He preguntado por Twitter que, que creéis, los que me seguís por Twitter, si no me seguís, seguirme ¿Qué creéis que va a pasar? Si voy a ganar o qué Y ha pasado esto Lo suponía, no confiáis mucho en mí, hay algunos que sí, otros que no Pero bueno, voy a intentar darlo todo de mí Porque la verdad que me hace ilusión clasificarme en FUT Champions Aunque después no gane ni 10 partidos Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos allá Estoy nervioso A ver si las gafas intelectual me dan suerte Y tenemos... Rival, tenemos rival totalmente ingleses Bueno, podría haber sido peor, podría haber sido peor Vamos a verlo todo ¡Papam! Venga va, últimamente me noto que juego mejor al FIFA Como que la toco más Sé buscar mejor los espacios Pero bueno, eso no importa Lo que importa es llegar a este partido Y a ver si lo conseguimos Venga va, vamos allá No voy a hablar mucho No creo que hable mucho Porque es que necesito concentración Y tengo muchos nervios, tío O sea, será una tontería para vosotros Pero es que no me consigo clasificar nunca a FUT Champions No es que juegue todas las oportunidades que tengo Pero bueno, que eso Ok, vamos allá Vamos, vamos Importante, importante meter Importante meter ¡Aaah! Es que tiene a Woodland, tío Y Woodland es mucho Woodland Vamos allá Vamos allá ¡Viaviani! ¡Viaviani! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, tío! ¡Qué mala suerte que tengo! Esa es, esa es ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡La que acabo de fallar, tío! Esa era clave Esa era clave, tío ¡Vamos allá! ¡No, no, no, no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Metemos gol! ¡Hacemos el pasecito! Sé que soy un cabrón Pero es que quiero ganar este partido O sea, ha sido un gol de mierda Pero el desmar... ¿Habéis visto el desmarque? Poca gente ha visto el desmarque Y ese pase Ese pase en profundidad Que hemos hecho O sea, eso es lo importante Y sobre todo Que hemos metido el gol 0 a 1 Y ahora el rival va a estar Muy picado Vale, Remy Vale, Remy ¡Madre mía, Remy! ¡Ahí está Remy! ¡Para adentro! ¡Uf! ¡Qué barrida! La verdad es que estamos dominando Porque no nos ha llegado Ni una vez a portería Y... Esperemos que siga así El resto del partido Y que si nos llega Pues... Falle Vale, Coman Vale, Coman ¡Cruzala! ¡Ahí, pimba! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buen corte! ¡Por favor! ¡Hale, bien, bien! ¡No te cogen, eh! ¡No te cogen! ¡Tira a correr! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ir a Gani! ¡Pon la! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Más hemos esperado! ¡Goles guarrísimos! ¡Son goles guarrísimos! Pero... Hay que hacerlos Hay que hacerlos El primer gol de pasecito Este segundo De triple cuadrado Centro raso ¡Qué asco que doy! Pero es que en full champions Hay que ser así Y más yo Que soy malo Pero bueno ¡Eh! Por favor Vamos a intentar aguantar el resultado Es lo que yo ahora mismo quiero Quiero clasificarme En full champions Y estoy muy nervioso Cuidado la contra Que puede ser mortal Y va a ser mortal ¡Oh! ¡Qué malo! Mira, hombre, tú Uy, el patas largas Oye, el patas largas Pata... Final del partido Nos clasificamos para full champions ¡Vámonos! Estoy orgulloso de mí mismo Estoy orgulloso Además he sido a la primera Al primer intento de esta semana Lo he conseguido ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ganado! Enhorabuena Gracias, hombre Y nada Pues ahí estamos Clasificados Y me han sobrado Siete intentos ¿Qué os parece? Si es que al final Voy a ser bueno y todo Bueno, pues ahora estoy Muy contento Sí Lo que pasa que Por lo que he ido viendo Por Twitter Por vídeos y tal Sobre el full champions Es que la gente acaba Jodida del corazón De los disgustos que da Así que bueno Espero que después de pasar Este fin de semana Esta jornada de full champions Siga estando igual de alegre Lo dudo mucho la verdad Pero bueno Por fin lo he conseguido Ya me he clasificado A full champions Y nada chicos Si queréis ver Mi resumen de full champions O algunos partidos De full champions En el canal La semana que viene Pues Dejar un buen like A este vídeo Ya sabéis Podéis comentar Lo que queráis En la caja De los comentarios Y nada Suscribiros Si aún no lo estáis Este domingo Tenemos Primer partido Primer partido De mejora De cámbiame Así que ya sabéis Hay que darle ahí Apoyo máximo al torneo Y nada más chicos Espero que os haya gustado Que dejéis un super like Que os suscribáis Para más vídeos Y nos vemos El domingo En un nuevo vídeo Adiós